La Corte Constitucional dio vía libre esta tarde para el regreso de las corridas de toros a Bogotá y reiteró la Corte también que los alcaldes no pueden negar este tipo de espectáculos a los ciudadanos. La solicitud de nulidad la había presentado el alcalde Gustavo Petro contra la sentencia del maestro Mauricio González que en una tutela ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que disponga de lo necesario para que se reanuden los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de la Santa María, de la capital del país. En una dividida sesión, cinco de los magistrados confirmaron esa decisión. A partir de este momento, el distrito cuenta con seis meses para reabrir la Plaza de Toros. La Corte le recordó al alcalde Gustavo Petro que el reglamento nacional taurino es la que fija las normas frente a ese espectáculo.